Voz de la Patria Grande Las fuerzas rusas y ucranianas continuaron intercambiando disparos ayer domingo mientras continuaba la guerra de desgaste con el lado ruso afirmando haber ocupado otro asentamiento ucraniano mientras que el lado ucraniano anunciaba haber rechazado una importante ofensiva rusa. El Ministerio de Defensa ruso informó que su ejército destruyó varios tanques ucranianos en la región de Kursk y que derribó varios drones ucranianos en la región de Belgorod. El Ministerio de Defensa Civil, Emergencias y Ayuda de Desastres de Rusia afirmó que más de 1.700 civiles en la región de Kursk habían sido evacuados a áreas seguras. El comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, Mikola Oleschuk, dijo también ayer domingo que el ejército ucraniano atacó otro puente en Kursk minando las capacidades logísticas de Rusia. El Ministerio de Emergencias ruso publicó videos que muestran a civiles evacuados de la región de Kursk, llegando a varias ciudades del sur de Rusia. Según el Ministerio, el último grupo de evacuados fue trasladado a las regiones de Saratov, Samara y Tambov. Muchos de ellos eran ancianos y personas con movilidad reducida. El Ministerio también informó que se han creado 174 centros de alojamiento temporal en 24 regiones rusas, donde encontraron refugio más de 10.000 evacuados, incluidos 3.000 niños. Las autoridades de la región rusa de Kursk han evacuado a decenas de miles de personas de las zonas fronterizas de Ucrania después de que las fuerzas de Kiev lanzaran una invasión hace casi dos semanas. Los funcionarios rusos dijeron que casi 200.000 personas estaban siendo evacuadas tras el ataque. Ucrania dice que tomó más de 80 asentamientos en 1.150 kilómetros cuadrados en Kursk desde el 6 de agosto en la mayor invasión de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas de Ucrania destruyeron otro puente estratégico sobre el río Seim en la región rusa de Kursk, limitando la capacidad de suministro de un grupo ruso que se opone al avance ucraniano. Dirección Kursk, un puente menos, dijo la aviación de la Fuerza Aérea de Ucrania, que continúa privando al enemigo de capacidades logísticas con ataques aéreos de precisión, lo que afecta significativamente el curso de las hostilidades. Esto lo dijo Nicola Oleschuk. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un video en el que se ve una nube creciente de humo procedente de una explosión en un puente, que es este video que estamos viendo. Lo cierto es que Kiev afirmó que había tomado más de 80 asentamientos en un área de 1.150 kilómetros cuadrados en Kursk, desde que lanzó un ataque sorpresa al otro lado de la frontera, allá por el 6 de agosto, en lo que es la mayor invasión de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Este puente es el segundo atacado por Ucrania desde el viernes. Anteriormente, los analistas habían dicho que tres puentes en el área de la ofensiva del ejército ucraniano, a través de los cuales Rusia suministra sus fuerzas, y que dos de ellos han sido destruidos o gravemente dañados. La guerra Mundial El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aseguró Estamos logrando nuestros objetivos. Por la mañana hay otra reposición del Fondo de Intercambio para nuestro Estado. Esto es lo que dijo en referencia a los soldados rusos hechos prisioneros por Ucrania. Uno de los objetivos de la incursión ucraniana en Kursk es crear una zona de tapón en el territorio del país agresor. Esto lo confirmó el mismo presidente, Volodymyr Zelensky. Además dijo, ahora mismo, la principal tarea de nuestras acciones defensivas es destruir todo lo posible del potencial ruso, de su potencial de guerra y maximizar nuestros contraataques. Esto lo afirma Zelensky en la última alocución nocturna. Esto incluye también la creación de una zona tapón, como estamos diciendo, en el territorio del agresor. Nuestra operación en la región de Kursk. Esto es lo que explicaba entonces el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.